Ya no puedo ocultar que cada día me gustas más y se me olvida respirar Ya saben como siempre sobre el antes de que empiece El juego se llama Cinemora, como se los dije es un Shutting Up Salió primero para Xbox 360 y PC Es del equipo húngaro Digital Reality de los japoneses Grasshopper Manufacturer Este juego la verdad es que cumple con lo prometido ya que destaca tanto a nivel audiovisual como en cuanto a gameplay Entre sus características, algunas que alcance a revisar Está en ausencia de un nivel de salud que ha sido sustituido por un contador de tiempo Esto que quiere decir que cuando el contador de tiempo llegue a cero será el final de la partida Vamos a darle ahí Vamos a esperar a que se actualicen los datos Ya podemos jugar ahí Bueno también encontraremos diversos Power Apps que son con los que podremos aumentar nuestro contador de tiempo Vamos a darle a jugar ahí Historia Partida nueva Pero bueno antes que nada les voy a contar antes ya de empezar Con estos Power Apps como les comentaba Podemos aumentar el contador de segundo Recargar el arma secundaria Ampliar bonificaciones de puntos Mejorar el arma principal entre otras cosas Este es clásico de estos juegos Shutting Up La verdad es que me agradan muchísimo El juego también cuenta con jefes de fase final excelentes Y aunque su duración en el modo historia es de aproximadamente dos horas El juego tiene mucho más que dar Una de las cosas que tal vez no convence es el panel táctil Que no es este muy bueno que digamos Pero esto se equilibra con el control clásico Entonces vamos a ver ahí A ver ahí se alcanzan a leer Dice Si naces con la capacidad de viajar en el tiempo lo primero que debes saber Es que no puedes estar en más de un lugar en el mismo momento Por muy especial que seas No eres inmortal Solo debes tener en cuenta Cuando y donde haces las cosas Sino también que cosas haces No solo debes tener en cuenta Cuando y donde haces las cosas Sino también que cosas haces También tienes que tener presente Que tu don Al igual que La ira No sirve de nada sin poder Pero todo el poder de Seol Está en las manos del Imperio Lajin Los Enkies han rechazado ambos principios Llamaron a su rebelión en la guerra eterna Aunque su resistencia no logró hacerse merecedora del nombre Todo terminó con la caída de la montaña del espejismo Vamos a continuar Entonces el juego en si pues es muy bueno Yo bueno para serles sinceros no No lo he probado Esta va a ser mi primera vez Estamos jugando juntos Para que piensen ustedes Así que pues vamos a ver que tal nos va Ahí si se alcanza a ver bien ya Me di cuenta Así que vamos a ver Que tal está este juego Es uno de los juegos que está gratis Para los suscriptores de Playstation Plus Por eso es que les digo que La verdad se los recomiendo Tiene muchos beneficios Y no tanto por los juegos gratis Sino más que nada por los descuentos Así que vamos a ver Ahí un poquito la historia Obviamente el juego se ve espectacular Se ve mucho mejor en el PS Vita directo Que aquí en Aquí como vemos está el contador de tiempo Entonces ya me dijeron con cual me tengo que mover Aquí están Esto supongo que es la nave enemiga Así es Oh el juego La verdad es que está muy bueno Bueno a mi me agrada mucho Este estilo de juegos Igual les va a traer después a lo mejor unos juegos retro De este tipo de Shutting Up La verdad son juegos muy buenos En la personal a mi si me agradan muchísimo Entonces vamos aquí a avanzar Ahí está Aceleramos con este Subarma Ahí está Que buena Ahí como vemos Este contador de tiempo Que les comentaba Ya casi ya matamos Y listo Ahí está Vamos a seguir acelerando Esto no entiendo Si es para acelerar Me imagino que sí Entonces mejor lo voy a dejar así Ya que es para acelerar El juego en sí Seleccionar ruta Pilotos Para pilotos principiantes Para pilotos expertos Vamos a pilotos principiantes Ahí está Le voy a dar un poquito más de zoom Para que puedan ver bien Ahí está Creo que es suficiente Me parece esto Me quita segundos Como podrán ver Entonces es excelente No me está quitando mucho Ah ya no alcance a pasar por ahí Y creo que Acaba de tirar No destruí la nave De hecho Recoge todas las fichas Flotantes De extras Vamos a ver Aquí está Prolongación temporal Estos son los powerups Que ya os comentaba Ya no alcance a leer ahí Ya apreté demasiado rápido Vamos a ver Creo que voy a alejar Un poquitito Nada más A ver Ahí está La verdad es que Ya extrañaba Subir videos Para ustedes Estuve ausente Por un mes Por problemas Personales Y Hay unas cosillas Con La música Que por cierto Ya la dejé Ya no estoy en ninguna banda Así que ya tengo Más tiempo Para poder grabar cosas Y también Ya no vendiendo mi bajo Entonces eso significa Que si alguien me lo compra Tendré la capturadora Del gato Esperemos que se venda La verdad Así que Pues vamos a ver Que tal nos va Seguimos por lo Mientras con Cinemora Vamos a leer Dice La cuarta unidad Tres bombas Que aquel día Acabaron con 664 mil Enquies Entre los gritos De júbilo De casi Dos mil millones De ciudadanos De imperio Pero también fue Donde perdí a mi hijo Era el piloto De Rey Cobalto El bombardero Que llevaba La cuarta bomba La que nunca llegaron A lanzar Hizo lo inimaginable Algo sin precedentes En la historia De la aviación militar Incumplió sus órdenes Según las noticias El copiloto Le metió una bala En el cerebro En ese mismo momento Un padre del imperio Estaría destrozado Por esa traición Y se moriría De vergüenza Pero yo soy Un padre Colaboracionista Un ciudadano De segunda Solo mi dolor Es igual Al de un padre Imperial Yo no me He desgarrado La ropa del cuerpo Por el dolor No he perdido Perdón No he pedido Perdón Por las acciones De mi hijo He jurado venganza Vamos a continuar A ver Que más Está por aquí Vamos a ver Enfócate Se desenfoca Ahí por lo blanco Espero que les guste Esta forma de grabar Los gameplay La verdad A mi se me hace Mucho más cómoda Y creo que es mejor Para ustedes también Entonces vamos a Continuar Capítulo 1 Ese fue como que Prologo Acá Tutorial A ver Vamos a hacer Que se enfoque Si nosotros No se los leo Dice Punto moneta Ya llamamos La guerra eterna Pero siendo realistas El bombardero De la montaña Del espejismo Prácticamente borró Del mapa Nuestra nación Desde el inicio De la guerra Más de 2 millones De enkis Han desaparecido Sin dejar rastro Las tropas De asalto Imperiales Y los reclutadores Colaboracionistas Se han llevado A hombres Mujeres Y niños Por igual Creemos que Los datos De la base De investigación De moneta Podrían indicarnos Su posición Y también Como podrían ayudarlos Debemos hacer Todo lo que Estén en nuestras manos Por pocos Que seamos Vamos a continuar Avanzando Aquí está Cerca de moneta Ahí está Ya está Enfocado Ahí está Tiene la verdad Está muy buenas Graficas Y estoy acostumbrado A los Shutting up De mis tiempos Bueno Más Más atrás De mis tiempos Entonces este Es un buen Buen juego Con buenas gráficas La jugabilidad Me gustó Ahí vemos Los power ups Excelente Oh wow Este poder Me agradó Ahí está Ya puede Esquivar Ah ya no agarré El power up De ahí Ahí está Mása temporal Estabilizada Sentinela Este es Uno de los primeros Boss Ay wey Como ven Se ve genial Está muy Sorprendente Aventar aquí Mis No sé ni dónde Le tengo que dar Y aquí ¿Qué hago? Ya vi Creo ¿Dónde? Ahí está Abaja Maldito Ahí está Mása temporal Estabilizada Supongo Que ya Lo Derroté Seguimos Avanzando Por acá Vamos a ver Qué más Nos encontramos Yo creo Que todavía No lo derroté Y falta Un poquito Más Ahí Ahí estamos Como les dije Todavía no lo habíamos Derrotado Creo que es derrotar Los tentáculos Más bien Dar a los tentáculos Ahí está No lo derroté No lo derroté No lo derroté Ya casi Ahí está vamos poco a poco Y listo ya es nuestro Y ahora si está derrotado Nivel 2 Vamos a pasar a nivel 2 Pero hasta aquí vamos a dejar este video Yo soy Nericegovia Ya saben si les gustó Compartan el video Den manita arriba Para la siguiente parte Nos vemos en el siguiente video Vamos a dejarlo hasta aquí Adiós